Bueno, buenas tardes a todos. Un placer darles la bienvenida en este Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la casa de la mayoría de los que están por acá. De algunos una casa sostenida en el tiempo, de la mayoría de los estudiantes, esperemos que se transforme también en una casa. Como saben, esta es una actividad del programa Género y Derecho. Género y Derecho nació básicamente porque en algún momento nosotras que siempre estuvimos en la facultad, nosotras que siempre fuimos alumnas, que siempre fuimos profesoras, que siempre fuimos investigadoras, que siempre hicimos extensión, un día llegamos al decanato. Y como llegamos al decanato nos pareció que estaba bien poder iluminar el camino para que todos pudiéramos tener una visión de género, para que pudiéramos pensar las cosas desde otro lugar, pensar las cosas con otra perspectiva. Y en este sentido el programa ha hecho muchas actividades. Y hoy vamos a tener una actividad que espero que sea linda. Por lo menos la preparación para mí fue encantadora y ya les estoy agradeciendo a mis tres compañeras de panel, que ahora se las voy a presentar. Carolina Sá, Cecilia Mayral, Roxana Calle. Estas tres mujeres son egresadas de esta casa. Algún día fueron como los que hoy son estudiantes, algún día se graduaron en esta casa y algún día también mientras estaban transitando las aulas y subían y bajaban por las escalenatas de las columnas dóricas. Decidieron que este era un momento para aprovechar y para pensar en futuro. Las tres se hicieron posgrados en universidades extranjeras. Las tres entraron a trabajar en la práctica de la abogacía. Las tres son abogadas de estudios jurídicos. Ninguna de las tres se cuenta el derecho de familia. Y esto, que para ustedes es nada más que una afirmación, yo se las voy a explicar. Cuando nosotros buscamos la cantidad de profesoras que tiene la facultad, por ejemplo, nos encontramos con que hasta hace muy poco tiempo, menos de un par de meses, la facultad no tenía profesoras titulares de derecho penal. La facultad no tiene profesoras titulares de derecho comercial, pero la facultad tiene profesoras titulares de derecho de familia, porque a las mujeres nos encantan los hijos, nos ocupamos de la familia y esto es lo que mejor sabemos hacer. Los negocios y los delitos son cosas de otros. Pues bien, nosotros buscamos tres colegas que no trabajaran en derecho de familia. Las tres trabajan de algún modo banco, finanzas, arbitrajes, empresas. Y las tres trabajan en estudios jurídicos de distintas dimensiones. Roxana, algún día después de su práctica profesional en estudios grandes, decidió abrir su estudio. Y es un estudio respetado, un estudio que trabaja en el medio y ella es la fundadora. Roxana, además, dirige un capítulo de un grupo de trabajo en Neintress Group, que tampoco saldría cómo traducir, sobre el tema de la participación de las mujeres en el... International Art Association, que sería algo así como el Colegio Internacional de Abogados. Carolina está en un estudio jurídico, según ella define, medio por sus dimensiones, de alrededor de 50 profesionales. Y Cecilia trabaja en un estudio jurídico grande. Cada una de ellas armó su familia, armó su vida profesional y su vida personal. Y lo que queremos que compartan con nosotros es cómo se hace, cómo hacen las mujeres en el ejercicio de la abogacía. Se puede llegar a ser socia de un estudio jurídico grande y no morir en el intento, como dijo antes. Qué cosas hay que tener presentes para poder ser relevante en el mundo de la práctica de la abogacía. Qué cosas se computan en ese mundo que es mayoritariamente masculino. Digo, esto no es un reproche, es una constatación, es una descripción objetiva de cómo se dan las cosas. Qué cosas fueron las que para ellas fueron sus mayores obstáculos. Qué cosas fueron las que las ayudaron más. Cómo hicieron para manejar su entorno familiar. La familia fue un obstáculo para ellas, la familia fue un apoyo. Estamos ante un cambio de cultura en esto de que las mujeres podemos ejercer la abogacía. Yo les voy a pasar el micrófono a las tres, pero antes de esto les quiero decir a ustedes, para que me acompañen en el agradecimiento, que cuando yo llegué a cada una de ellas con la propuesta de este panel, lo hice con la convicción de que eran tres mujeres muy ocupadas. Y que, como me pasa a mí muchas veces, seguramente alguna no iba a poder, o ninguna iba a poder, tenía casi como les diría un equipo suplentes, que no iban a dar las fechas, que íbamos a estar más de un rato tratando de conciliar agendas para saber qué día, qué hora. Y para mi sorpresa, las tres contestaron inmediatamente. Las tres aceptaron inmediatamente con muchísima facilidad y no porque no tengan nada que hacer en la vida. Pero las tres estaban con muchas ganas, me parece a mí, de poder compartir esto porque me parece también que las tres pensaron que esto era volver a la uva y decir, en el ámbito de la uva, al que habían llegado muy chiquitas, como llegamos todos, cómo habían hecho para poder capitalizar mejor lo que aquí habían aprendido. Así que, Carolina, Cecilia, Gonzana, muchísimas gracias por anticipado antes de que abra la boca, por haber aceptado este convite. Y bueno, en el orden que quieran y como quieran los micrófonos están para ustedes, ¿no? De hecho. Bueno, yo soy Roxana Cález, estoy muy emocionada de estar acá, súper emocionada porque acá me formé como abogada, tengo grandes amigos, profesores excelentes he tenido y bueno, la verdad que para mí es muy importante. Me encanta también que haya muchos varones hoy. Me encanta que haya muchos varones, porque también, digamos, el mundo lo hacemos todos, entre las chicas y los chicos. Y un poco les voy a contar, yo no es que, primero vengo de una familia que yo soy de bebé, porque me voy a esta chica, fue a un colegio privado, fue a un guayú, o esto y lo otro. Pero me falta un secreto. Yo soy el primer profesional de mi familia. Y no es poco. Mis padres me llegaban nada más que hasta la primaria. Tipo, geniales los negocios, en un comercio y por ahí quizás es por eso que yo me dediqué tanto al tema del derecho empresarial. Quizás lo llevo un poco en mi sangre árabe judía. Pero, por otro lado, yo no tenía una gran vocación. Entonces, bueno, en mi quinto año fue un drama porque no sabía qué ir a estudiar. Me llevan a un... Alfonso, yo voy a hacer unas antigüedades porque ustedes van a dar cuenta que soy prehistorica. Había cumplido de 50. Me recibí joven. Hace 29 años no soy abogada, pero me voy a contar con las antigüedades. Me hacen un desvocacional, voy con mi madre y dicen, no, la chica, la verdad puede hacer cualquier cosa, pero es bárbara para guionista de radio y televisión. Yo no les puedo decir lo que fue ese viaje desde Callao y de Vagavia hasta mi casa. Con mi madre, que está ahí sentada, al puro coscorrón, diciéndome, ¿qué escribiste? Pero, ¿qué te crees que sos? Alberto Migré, es como si fuera Adrián Suárez. Pero, ¿dónde? ¿Qué estupideces escribí? Hace algo útil. Como siempre, el último día de mi vida, siempre, yo soy bastante amiga en los últimos momentos, el último día que estaba la posibilidad de inscribirse, la noche anterior salgo con un chico que a la sazón no sabe si viene con cada lugar, ¿no? Y me dice, ah, no sabés, la facultad de Derecho es bárbara, vení mañana. A mí me gustó lo edilicio. En ese momento era muy distinto. Entonces, esto fue el año 82, la apertura democrática todavía no ha empezado. Entonces me anoto, por supuesto mi número era 7532 de 8200, ya ven que me anoté tarde, el 8 de diciembre, y entrábamos en 1500. Yo dije, bueno, no sé si lo traigo. Y entré, y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí. Y la verdad es que la facultad me fue atrapando. Yo sé, y sé que no soy buena para litigar. Lo he litigado, lo he hecho, pero no soy buena. Yo soy buena para el negocio, para conciliar, para investigar, para ver. La facultad me dio mucho, en lo que es mucha diversidad, diversidad política. Hoy mi madre se va a enterar que hice política universitaria con Houston, jamás lo conté. Pero venía, me divertía mucho, tuve muchos amigos, grandes amigos, y tuve grandes mentores. Una es la que tengo aquí al lado. Que cuando venía, decían, miren, la verdad, si no les interesa, yo no me voy a tomar lista, pero si no les interesa, mejor no vengan. Pero tuve profesores, tuve, la verdad tuve lujo de profesores. Tuve Elena Highton, pero que venía, Elena Highton, Hortensia, Gutiérrez Cose, que fue una gran mentora mía. Atravieso, el muy querido Atravieso, que ahora lo molesto muchísimo, con datos personales. Abel Fleitas, que no está con nosotros, pero era también... Tuve realmente profesores grandiosos. Cecilia Grosman, con quien yo empecé a investigar. Yo no trabajé mientras estudiaba, pero sí trabajaba en el Gioja. Investigaba y usaba los idiomas. A mí me gustan mucho los idiomas y con eso me dio una posibilidad. Y de esa manera salgo de la facultad y el estudio del papá de Carolina, me dio una oportunidad no rentada de ir con ellos hasta el momento que me voy a hacer el máster. Y cuando me vuelvo a hacer el máster, voy a los estudios grandes donde, bueno, otra gran mentora que hoy no está acá, pero que es la que nos unió un poco a todos nosotros, que es Pandicia López O'Frank. Me dice, vos no tenés posibilidades, vos andás. Y hubo un estudio donde me dijeron, y mira, mujeres no contratamos porque traen problemas. Se enamoran de los abogados. Y yo entro a un estudio muy grande por una, lo que se llama en Estados Unidos, una affirmative action. Había una cuestión de discriminación en Estados Unidos, yo siempre tan afortunada, en vez de ir al campo me tuvieron que entrevistar poco menos en un bar en la esquina de la facultad. Y así entré. Y el día que entro era la primera mujer. Y los muchachos habían dicho, va a entrar en ocho meses, se va a ir porque va a llorar. ¿Saben qué? Son excelentes amigos. Son de los que reconocen que de fútbol son una de las mujeres que más saben. Además de otras cosas de derecho. Y me lo fui ganando. Y por ejemplo, había muchos que tenían dificultad con el inglés, y yo me sentaba al lado de ellos en el conference college, dale, animate, seguí. Porque también hay que trabajar en el equipo. Después me fui a otro estudio donde no habían hecho socios en 20 años. Y me decían, nunca vas a llegar a esos socios. Y yo viajé a esos socios ahí. Y me fue muy bien. Y después llegó el día que dije, quiero hacer mi camino. Y mi camino con gente que colabora conmigo, que es amiga, como mi socio, como los chicos que hoy trabajan conmigo. Muchos se han ido. Acá fui profesora y tengo chicos que ahora ya son hombres, son socios en Barbal, son abogados prestigiosos. Y la verdad es que los chicos que uno trabajaba y estuvieron con uno y les fue bien, uno se siente muy contento. Pero yo les voy a decir un secreto. Yo tengo una preelección. Sí, una sola. Mi preelección es por los de la UPA. Eso te lo vamos a decir. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, no sé si me dejaste un segundo a mí. Yo creo que, un poco siguiendo alguna como la organización CERNOX, a mí me parece que yo fui abogada desde siempre. Desde chiquita, todo el mundo me dice, vos tenés que ser abogada. No sé en qué momento. No sé si fue elección o fue que casi que vino en mi genética, en los que deben estar igual. Además fui a Buenos Aires, donde no había posibilidad que no estudiara sociología, ciencias políticas o abogacía, más o menos. Sociología me daba medio hippie. Ciencias políticas, mi papá decía que me iba a tener trabajo. Entonces, bueno, parecía que abogacía iba a ser lo correcto. Vine a la UPA, que además, un poco lo de edilicio te llama. Uno ve este edificio y es como que uno entra acá a cambiar el mundo. La verdad es que el edificio es lo más lindo que hay en Buenos Aires. Uno le da como que va a venir acá para hacer algo importante después de la vida. O es un poco la imagen que el edificio da, ¿no? Es muy imponente. Bueno, me recibí, me recibí acá en el 95. En el 97 estudié afuera en la misma universidad que Roxana. Trabajé un año afuera. Antes de, mientras estudiaba, yo trabajé también, digamos. A mí había una cosa de, me encantaba, yo siempre quise ser grande. Entonces me encantaba la posibilidad que te daba la UPA de ser grande, ¿no? Porque te permite trabajar, digamos. Si uno se organiza de una u otra manera, es una universidad que te permite trabajar con todo lo que trae el trabajo. Digamos, para mí el trabajo es una de las, digamos, casi la única fuente de dignidad. Y me permitía, además, en la situación de ser grande, venir a la UPA y también trabajar y organizarme los horarios. Y la pasé muy bien. Trabajaba, trabajaba en un estudio y era ayudante de Derecho Constitucional. Cuando decido irme a estudiar afuera, la persona con quien yo asistía en la Cátedra de Derecho Constitucional había estudiado afuera también. Y le pedí las cartas de recomendación que normalmente piden las universidades afuera. Y algún consejo de, yo no estaba segura si quería estudiar. De hecho, estaba desde ambiental hasta corporativo, cualquier cosa podía estudiar, digamos, afuera. No sabía muy bien cómo organizar mi carrera. La verdad es que eran los noventas, en la mitad de los noventa. Era como el auge de la economía argentina, digamos, post-privatizaciones. Había que estudiar algo relacionado seguro con empresas, finanzas, bancos, mercados. O, nada, algo diferente, digamos, o algo totalmente diferente. Que yo estaba como un poco perdida, no sabía bien qué hacer. Le pregunto a esta persona y la verdad es que nunca tuve una peor respuesta. Me dijo tres cosas, en línea con lo que alguno de los robos también recibió por parte de sus sitios de los autores. ¿Tenés tres contras? me dijo esta persona. Porque no les voy a decir quién es. ¿Tenés tres contras? ¿Un papá abogado? Nadie te va, digamos, mi papá es abogado también. Que de hecho, cuando me recibí, me dio él el diploma en esta universidad. Estudió también en la UBA. Me dijo, esta persona me dijo, tenés tres contras. Con un padre abogado tan conocido, nadie te va a dar trabajo. Sos mujer, los estudios no toman mujeres y sos judía. Yo dije, ¿qué hago? ¿Cambio entonces de carrera? ¿Qué voy a hacer? Y así me fui a Estados Unidos. Por suerte, por suerte vi que esto no, 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 no. Porque este no era el común denominador de las personas. Que había otra dimensión, que había otras posibilidades. Y no morí, digamos. Ese fue como el primer obstáculo, ¿no? La primera es que no morí en el intento. Trabajé afuera, como cuento, en los noventa. Ya era más finales de los noventa. Pero bueno, me metí en todo lo que es mercado de capitales. Y como decía Mónica, no hay familia donde hay mujeres, digamos. Donde predominan las mujeres profesionales. Igual que Ceci, bueno, ya le voy a contar sobre ella. Pero estamos más en lo que es una práctica que está bastante dominada por hombres, con lo cual es con un montón de hombres con los que lidiamos en el día a día. Leimos el cronista comercial. Leimos el cronista. Bueno, mi práctica se dio, digamos, era donde uno conseguía trabajo afuera para hacer mercado de capitales. Entonces, volví y seguí un poco con esa práctica. Y en realidad, a lo que me dedico mayoritariamente ahora, soy la cabeza del departamento del mercado de capitales de San Pérgio de Libinies. Además de haber sido nombrada social administradora hace dos años y medio. Y en algún momento, esto es importante lo del mercado de capitales. No por la práctica, digamos. Es irrelevante, sino porque es un mundo dominado por hombres, ¿no? Y esta charla hoy se está dedicando además a carreras en estudios jurídicos. Que hay una realidad que no sé si todos conocen. Y es que, y Mónica corregime, probablemente haya más estudiantes femeninas en la facultad. En realidad, se reciben también más mujeres que hombres. Normalmente, si uno mira los estudios jurídicos, hay casi más mujeres que hombres. Hay muchas mujeres en cargo de no tanto, tan relevante, o de tanto, perdón, no sabría cómo traducir seniority. Pero en la medida que se va acercando la edad de ser socio de los estudios, hay mucho más socios que socias. Y esta es una realidad, de vuelta, es información, digamos. Está bien, no estamos acá para hacer un juicio de valor sobre el asunto, porque creo que no es el motivo de la charla, pero es información. Entonces, yo me puse a pensar por qué podía estar pasando esto. ¿Desde qué lugar uno podría empezar a modificar esta realidad? Y la primera, digamos, la primera cuestión a la que llegué es que, digamos, había dos posibilidades. Estar en el banco de suplentes o no estarlo, ¿no? Porque la verdad es que desarrollarse en la profesión es costoso, es costoso para cualquier persona. Digamos, estar en la trinchera es costoso para cualquier persona. Quedarse en el banco de suplentes, ya sea por no animarse o ya sea por quejarse y nadie tiene una persona que jose en sus equipos, también es una decisión. Y mi decisión fue, no fácil, digamos, porque en el medio me casé y en el medio tuve hijos, tengo un hijo de 12 y una hija de 15, fue no quedarme en el banco de suplentes y trabajar para modificar esa realidad para mí, porque yo no quería, digamos, si yo había decidido hacer mi carrera en un estudio jurídico, la verdad es que yo quería desarrollarme de la mejor manera posible dentro de un estudio jurídico. La mejor manera posible para mí era llegar a ser socio, que no es la única, pero era la que yo había elegido. Porque también esto se trata de decisiones, ¿no? Yo había decidido que sería cuando salí de la facultad que quería hacer mi carrera en un estudio jurídico. No es la única, hay un montón de otras posibilidades. El Poder Judicial, la ONG, digamos, la empresa, etc. Pero esa había sido mi decisión. Y nunca me olvidé de eso, digamos, que finalmente decidía, digamos, porque estaba haciendo. Y también decidía no quedarme en el banco de suplentes, lo que me llegó a tener que aprender un montón de cosas que no se aprenden en la facultad. En la facultad se aprende Derecho. Pero para desarrollar la carrera en cualquier lugar, y en un estudio jurídico en particular, sobre todo en un estudio jurídico donde uno trabaja con otras personas, es a desarrollar otras capacidades que no se aprenden en la facultad. Que después, bueno, que tienen que ver con que son habilidades más blandas, que son muy difíciles de aprender, son muy difíciles de enseñar, y son muy difíciles de medir al final del día. Uno, digamos, es mucho más fácil poner nota. Si uno sabe, no sabe derecho. Pero, digamos, si uno es empático, no. Y es difícil de medir. Si uno es sincero, si uno es bondadoso, si uno tiene habilidad para trabajar en equipo, si uno tiene responsabilidad, si uno... Bueno, hay un montón de otras habilidades que, bueno, los podemos ir mencionando más tarde, pero... la quiero jalar con el CES. Yo, siempre que un padre abogado, soy hija mayor, lo pegué toda la adolescencia y le dije, voy a hacer cualquier cosa menos abogada, porque no ves nunca a tus hijos si trabajas tanto, entonces yo quiero hacer cualquier cosa menos eso. Terminé test vocacional el quinto año. A mí me gustaba filosofía, me gustaba la literatura, pero no sabía que no iba a ser... No tenía espíritu contemplativo y quería ser independiente, quería tener un trabajo y salía a laborar. Y, bueno, obviamente, se me dio abogada. El día que se lo dije a mi padre, me caía la baba de emoción, pero me quedaba muy claro que, en el estudio que él tenía, yo no iba a poder trabajar, porque ellos tenían un estudio con socios que habían, como regla, tenían la regla de que no entraban parientes en el estudio. Así que, bueno, vine a la UBA, en realidad hice el ingreso a la UCA y a la UBA, porque no se sabía si iba a ganar UBER o Alfoncín, y estaba muy... Había mucho miedo de que se tuviera muy denso el ambiente de la facultad y se pusiera... que se volviera a épocas de violencia que había habido antes. Entonces, por las dudas, se siente que le ingreso a la UCA. Por suerte, entré a la UBA, porque en la UBA me sentía totalmente agobiada, fue un desastre. Estaba al fondo, gritó, era totalmente contestataria. No me gustó nada. Yo vine a un colegio laico en la UCA, bueno, no les contó. Me peleaba con todos los profesores. Así que, bueno, entré a la UBA, estuve muy contenta acá, eligiendo cátedra, y bueno, fue... Después también me traté de ayudar como león de cátedra de Filosofía y Derecho, y con Internacional Privado, que me encantaba. Y tenía la época, yo quería trabajar, quería trabajar, quería mi independencia. Y bueno, entré, fui a entrevistar otros estudios, porque el estudio de mi padre no, y entré en otro estudio, que se llamaba en ese momento Marvalio Farrell. Uno de los socios me dijo, mmm, vos sos hija de la competencia, vas a tener que demostrar que tenés la camiseta en vista, porque acá es difícil tenerte acá. Bueno, la verdad es que creo que lo que me ayudó fue muchas de las competencias que decía Carolina, es trabajar en equipo, que los demás vieran que yo era... que no era una malcriada, que me quedaba hasta cualquier hora, que les sacaba las copas del fuego a mis compañeros, que si ellos iban de vacaciones, yo me ponía al hombro las operaciones en las que estaban trabajando ellos. Y así, pude, seguí mi carrera ahí, tuve tres hijos, me hicieron socia teniendo, ya habiendo tenido hijos. La verdad, que porque entre todos le ponemos el hombro y tiramos todos para el mismo lado. Y la verdad es que me dieron los socios más grandes, me dieron las oportunidades, pero porque también yo trabajé a la par con todos los demás, sí, por supuesto, las mujeres tenemos momentos en la carrera, si tenemos hijos, que tenés ciertas limitaciones en un momento, pero de la misma manera que hoy en día los hombres, yo veo, por suerte, cada vez las responsabilidades familiares están mucho más repartidas. Entonces, hoy en día, uno puede tener padres, hermanos, a cargos, es un tema donde creo que los valores en todas las organizaciones de ser una persona responsable y que mira los afectos, es un valor que se tiene en cuenta en los estudios jurídicos, en las empresas, en la sociedad en la que vivimos. Entonces, creo que lo importante es que cada uno piense, son muchísimas horas las que uno pasa trabajando. Lo que sí fui consciente desde el momento uno es que lo que hacía lo quería hacer de la mejor manera y con la mejor energía, y siempre apuntando a la excelencia, me parece fundamental prepararse mucho, estudiar y capacitarse para después tener el privilegio de poder elegir, poder elegir el tipo de práctica que uno quiere hacer, a dónde, si es en una empresa, en un estudio, en una ONG, si quiere uno dedicarse a la academia. Poder elegir es un privilegio y una vez que uno elige eso, la verdad que creo que quizás las mujeres en ese sentido tenemos quizás la responsabilidad, como sentimos que la sociedad nos da un poquito más de flexibilidad en elegir. y pareciera a los hombres yo muchas veces siento hasta más difícil para un hombre, la sociedad lo ve peor que un hombre decida hacer algo que no era lo que era lo más rentable de las opciones que tenía. Las mujeres tenemos más tolerancia en la sociedad haber elegido algo que quizás no era lo más rentable, o como que está previsto, bueno, la mujer tiene que hacer tantas otras cosas que puede elegir. La verdad es que, a la vez, el haber podido elegir trae la responsabilidad de la elección que uno toma. Entonces, frente a la familia, por ejemplo, yo siempre sentí que tengo que estar muy contenta con lo que hago, porque parte de eso es lo que yo transmito, ¿no es cierto? Hago derecho financiero, los bancos no son los clientes más pacientes del mundo, son muy exigentes, y bueno, eso es lo que yo elegí, es lo que hago, y tengo la edad que tengo, no me puedo quejar todo el tiempo. A los 24 me podía quejar, tengo mucho trabajo, estoy cansada con mis amigas, 25 años después no puedo seguir con la misma historia, estoy muy cansada, tengo mucho trabajo. Ya a esta altura decidiste, querés seguir en eso, bueno, te hubieses puesto a hacer otra cosa. Y lo mismo, estoy cansada de usar los taquitos, porque ahí sí, yo no charlo mucho. Son las cosas que uno eligió, yo le digo también a las abogadas jóvenes, ¿saben qué? No elegimos ser veterinarias, elegimos esto, si nos gustaba otra cosa, y queríamos tener todo este tema de que si hay que usar corbata, no hay que usar corbata, si los clientes prefieren el abogado sin corbata, y está toda esta discusión en los estudios, hay todo un debate sobre si hay que ayornarse, no hay que ayornarse, yo digo depende del cliente que tenés, por ahí. Roxana, que es abogada de... En medio, es de medio, podés ir en zapatillas y llenas. Yo no, pero te diría que cuando vos vas, ves al ejecutivo número uno, y llegás, y ahí me pasó, que entre el peinado del ejecutivo, en inglés, y dije, no voy a mirarlo porque me daba risa, le miro la media y la peor, y claro, era una cosa que yo no estaba acostumbrada, pero bueno, es media, y es así, y es como ellos, en el ambiente donde me muevo yo, no, es súper, y ni te digo si me digas, porque el requete solemne, doctora, todo de doctora, doctor, todo el mundo con la corbata y las mujeres, y no vamos, la verdad, es un tema trajecito porque yo les digo a las abogadas, miren, a nosotros si no nos mandan a traer el café, muchas personas de todo, mujeres y varones, hay gente con prejuicios, no importa, no son todos hombres con prejuicios, hay muchas mujeres con prejuicios también. Entonces vos querés ser, y querés que te tomen en cuenta como la abogada que más sabe del tema, porque te estudiaste toda la causa, preparaste el mejor alegato, que se note también, porque si no van a creer que sos la que traes el café, y por ahí, porque me ha pasado, he ido a reuniones, una vez fui al cierre de una operación, que es un remate bursátil en la bolsa de comercio, con un abogado joven de mi equipo, y vino el escribano, uno de los escribanos de la nación, un señor muy mayor, y no lograba dirigirme la palabra este señor a mí, porque decidió que el que sabiera el varón, que era un chico de 25 años, se hubiera una abogada de 40, pero no podía, se ve que él tenía este preconcepto, y el pobre chico decía, no, no, pero la doctora es la que… y él me miraba a mí y me decía, no, no, doctora, fíjese si hay ganchitos, no sé qué quería, ganchitos para el acta, y el pobre abogado que trabajaba conmigo, no sabía cómo hacer ya para que… porque él era doctor, doctor, sus comentarios al acta, y a mí me mandaba a buscar ganchitos. Pero a ver, eso no es solo hombre, es de vuelta, hay de todo, hay prejuicios, y lo que yo digo es que uno elige cómo quiere ejercer la profesión, dónde le ejerce, y creo que parte de… hay que ser consciente de cuáles son las habilidades que hay que tener para lo que uno eligió, y bueno, esas habilidades pueden ser, mucho es ponerle el hombro, trabajar en equipo, ser profesional, llevarte bien con los otros, las mujeres no podemos ser con ventilleras, no, no, claramente no, en el trabajo uno son muchos, no, uno es profesional, y si tenés un problema tenés que aprender a resolverlo, no podés trasladar eso, no se puede contagiar el equipo de trabajo, no, porque de la misma manera que dos varones no se pueden agarrar trompadas en la oficina, o sea, no existe, no se puede, hay que saber resolver de esta manera, no es profesional. Y bueno, creo que… Eso es… No sé si te puedo decir arriba, pero… Quiero llegar a complementar con lo que contaba Cecilia, que como esta charla es cómo ser abogada de estudio, ¿no?, y en relación a las habilidades blancas, a mí me parece que está buenísimo cuando uno sale de la facultad entender al mercado al que se enfrenta, ¿no?, y si deciden trabajar en estudio de abogados, cómo se manejan los estudios de abogados, y qué son los estudios de abogados. Los estudios de abogados venden servicios profesionales, digamos, no venden productos, pero venden servicios profesionales, con lo cual al final del día también son una empresa, igual que una empresa de consumo. Una empresa en donde nosotros vendemos servicios profesionales para un cliente que tiene que estar más que satisfecho, digamos, para que el cliente, digamos, vuelva y nos dé trabajo, porque al final del día, digamos, es una empresa, ¿no?, y los sueldos y el estudio se sostienen porque tenemos clientes que tienen que estar satisfechos. Hoy hay una discusión enorme que es, digamos, cómo se logra la lealtad de los clientes, qué es un cliente satisfecho, cómo se brindan estos servicios para que esté satisfecho y vuelva, hay una discusión enorme, hay una competencia y no competencia buena, o sea, digamos, hay todo tipo de competencia en el mercado, por cómo nos diferenciamos los estudios de abogados, digamos, cuál es el valor agregado. El cliente dice, yo necesito un valor agregado, yo no quiero ver al estudio jurídico como un costo, o, digamos, yo necesito hacerlo como una inversión, y bueno, ¿de dónde sale este valor? Entonces, a estos estudios jurídicos que están hoy tratando de ver qué es esto del valor agregado, no ver cómo se convence un cliente que está en el mejor estudio jurídico, hay un estudio jurídico que es al que entramos nosotros. Entonces, esto de las capacidades blandas es súper importante desarrollarlas. Un cliente tiene que, digamos, primero, al final del día el trabajo es venderle un buen servicio a un cliente. Ahora, para vender un buen servicio a un cliente, hay, atrás de eso, el backstage de todo ello, es un repertorio de habilidades blandas de un equipo. Entonces, lo primero que digamos, la ley, todo el mundo presume y asume que todos la conocemos. A diferencia de los 90, cuando nosotras nos recibimos, que no había internet. Entonces, donde me gustó, como suelto a mí no hoy, Mónica, los abogados éramos los dueños de la ley. Hoy, internet es el dueño de la ley. La verdad que hoy, a mí me pasa a que yo no llegué de dejar a mis hijos en el colegio y tengo un cliente que me dice, viste la CNB, el criterio interpretativo, ya lo sabe, ocho y media de la mañana, y yo todavía le estoy dejando a los chicos en el colegio, con lo cual, hoy internet es el dueño de la ley. Y no basta con saber la ley. La ley se presume que todos la sabemos, digamos, si no, lo estaríamos trabajando en estudios jurídicos. Basta con desarrollar otras habilidades, ¿no? Para atender bien a nuestros clientes. De vuelta, acordémonos que esta es una charla sobre trabajar en estudios jurídicos que venden servicios profesionales y a clientes, que tienen que estar satisfechos. Y nosotros tenemos que darles un valor agregado. Para esta definición, de vuelta, hay un repertorio de habilidades que tenemos que desarrollar. No solamente nosotros, sino los equipos. Hoy la abogacía, a diferencia de, a lo mejor, con el papá de Cecilia, digamos, los primeros años de la profesión del papá de Cecilia, o de mi papá, la abogacía era, a lo mejor, más de grandes nombres, marca personal. Hoy la abogacía es un trabajo de equipo. Saber trabajar en equipo no es fácil. Digamos, la verdad es que hacer un buen intercambio, colaborar con el equipo, lograr que colabore con uno, digamos, tener la empatía para lograr que la gente colabore con uno y sacar un buen producto para un cliente, no es fácil. Saber escuchar no es fácil. Entender lo que un cliente quiere es menos fácil aún. Entender la industria o lo que hace nuestro cliente para poder darle las mejores soluciones legales es dificilísimo porque muchas veces no solamente se requieren capacidades blandas, sino otras capacidades duras, que tampoco aprendimos en esta facultad de Derecho. Entonces está nosotros poder salir a la calle, nosotros que hacemos Derecho Financiero, poder leer un balance, por ejemplo, y así, ¿no? Pero bueno, son cosas que yo siento la obligación de contar, ¿cuál es el mercado al que nos estamos enfrentando cuando salimos de la facultad y decidimos trabajar en un estudio jurídico? No... Yo quería... De ninguna manera quiero meterme mucho en esta conversación, pero me parece que hay dos o tres ideas que quedaron de lo que dijeron las tres. Por un lado se habló mucho de la decisión, ¿no? Cecilia decía, se puede elegir. Es como que hay una decisión que es importante que uno la tome a nivel sujeto para decir, bueno, ¿qué es lo que me propongo hacer? ¿A dónde quiero llegar? Y esa decisión parecería que tiene algún componente de esfuerzo, tiene un componente de desarrollo de otras capacidades. Digo, esto es algo que no es privativo en los estudios jurídicos. Podríamos contarnos varios decanos y contamos cómo para ser decanos probablemente la mejor de las habilidades no pase por saber de Derecho. Pero bueno... Pero también parecería que lo que ustedes cuentan en la cantidad de trabajo, las mujeres que siempre pudimos ser estudiosas, siempre pudimos ser buenas estudiantes, de algún modo deberíamos tomar un protagónico más grande. Hay un protagónico para poder llegar a ser socia en un estudio. Hay que tener ganas de ser protagónico. Bueno, ahora sigan ustedes. Socia y dueña como Roxana. Ahora sigan ustedes. Dueña. Se animó y puso su propio estudio. Está muy bien. Con lo cual ella desarrolló el emprendedorismo, que es de las cosas más difíciles. Bueno, no vengo de... Lo que pasa es que creo que vengo de un viejo naturalmente emprendedor y yo siempre fui muy inquieta y muy emprendedora. Pero siempre creo que también hay... Primero hay que estudiar, hay que saber. Como yo siempre digo, para saber mandar hay que saber hacerlo. Si yo te mando a hacer algo y vos te das cuenta que yo no lo sé hacer, no me vas a respetar. Así que esta es lo que me mandó a hacer. No tiene ni idea de lo que está haciendo. La segunda cosa que hablábamos siempre es que estánse preparando. Imagínense, ahora cambiaron los códigos. Hemos tenido, no sé... Yo me especializo en medios. La ley de medios es totalmente distinta. La nueva ley de agenda digital es completamente diferente. Y todo se va haciendo sobre la marcha. También hay el tema de trabajar en equipos. También es el tema de formar al equipo y también hacer equipo con el cliente. También, eso es muy importante. Cuando hay un abogado interno, yo tengo en claro que la estrella del Bolshoi es él o ella. Yo no estoy para competir y ver si se manda. Yo estoy ahí para ayudar en ese equipo, para colaborar. Para que él a su cliente interno le pueda dar las respuestas. Y si hay que apoyarlo, si hay que sentarse, se hace. Otra cosa que también para mí es muy importante es el trato humano a todo el mundo. A mí me molesta tremendamente el terciopelo para arriba y la guija para abajo. Aquel que con... El que el decaa, el profeta... Y abajo... Ah, maltrato esto, lo otro, que se quede, lo maltrato. No, eso es absolutamente innecesario. Y otra cosa que me pone histérica, y lo saben los chicos, hay que caer algunos chicos que trabajan conmigo, es cuando van a maltratar a la administración pública. Yo soy abogada, no son nada. Van despacito, preguntan. Muchas veces hay gente que está muy malhumorada y que dice cualquier cosa. E inclusive no se nos tienen que caer los anillos porque hay momentos donde tenemos que ir nosotros. Los grandes. Ahora los viejos, no me quiero decir que... De ninguna manera, pero tenemos que ir los más grandes. Porque tenés que hablar con alguien. Y siempre algún dejo de simpatía. Y otra cosa, la recomendación. Muchas veces la recomendación viene del propio cliente, o el que se fue a otro lado. Antes de venir acá, me llama un cliente de una multinacional que se fue de esa multinacional y que está con un proyecto de tema de medios súper interesante. Y que quiere que nosotros lo esponsoremos. ¿Por qué? Porque lo asesoramos una vez en un negocio particular de él y a él le gustó como lo tratamos. Y otra cosa, lo más chico, puede ser lo más importante. Yo tengo hace muchos años de cliente, puedo decir, porque es público a Turner. ¿Y saben cómo se duró ese cliente? Anotando al hijo del gerente general, que en esa época estaba la ley de nombre, y le quería poner a la chica Carson, flor de nombre, pobrecita. Y dije, no se puede, que se puede. Y dije, bueno, mira, la ley de nombre acá dice que si usted es un expatriado, podemos hacerlo. Y así fue. Y ahí me dieron la primera película que se hizo con ellos. Y así empecé en ese tipo de cosas. Y dije, no hay trabajo chiquito y no hay cosa chiquita. Y siempre la predisposición es importante. Y también el buen humor. Hoy me pasa en el abs. Una persona que es terrible, todo el mundo le tiene terror, qué sé yo. Y me di cuenta que es checa. Y yo sé algo de checo porque es un pet que tiene estacioneros. Y le digo, nos tomamos una vivo, que es tomarse una cerveza, lo poco, qué sé. Se le iluminó la cara, se puso re contenta, me hable, me hable, me hable, me hable. No, 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 me hable. Pero yo cualquier cosa, te puedo hablar en idish, te puedo hablar eso. O sea, también Anot es una carrera personal, de personas. Y eso, ese es mi perforado de ser, otros no. Hay gente que es más seca. Uno nunca tiene que ir contra su propia naturaleza. Y siempre hay que estudiar y hay que trabajar. Porque siempre el derecho evoluciona. Y si no, querido mío, te quedás atrás. Y hay muchas cosas que te preguntan que la ley no lo dice. Y que todavía ni siquiera lo reguló. Y hay que ver cómo en ese punto, ahí está donde está el valor agregado, cómo en ese punto, que aún no se reguló, y a veces en el mundo tampoco se ha regulado. Esto me pasa mucho en el tema de medios. Llegar a un criterio. Hay que tener criterio. Porque el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y es lo que más se necesita. El derecho es lógico. Y hay que tener el sentido común. Yo, otra cosa que pensando en las abogadas que hicieron carreras. Cuando miro un poco en los estudios, ¿no? Pienso, veo un poco como dos formas también. Uno es, mujeres que se especializaron mucho en un área. Estudiaron mucho y se especializaron muchísimo en un área. Digo por el perfil de... A veces uno tiene una tendencia más a ser un estudioso. A querer estudiar los temas difíciles, analizarlos, preparar opiniones. Y menos el perfil comercial de salir a buscar clientes, estar siempre disponible para el cliente, saber negociar los honorarios. Bueno, la otra parte del ejercicio de la profesión. Yo veo que hay abogadas... Las mujeres, y de nuevo, no es bueno estereotipar. Pero yo viéndolo, y esto lo hemos hablado mucho, Roxana, Carolina y yo. Nosotros, primero que nos dijimos... Sí, Roxana dijo que estaba muy emocionada. Carolina, puedo hablar, creo que por vos también estamos contentísimas de estar acá. Para nosotros, un honor enorme. Y nos apasiona este tema. Por eso, era algo que... No nos lo íbamos a perder, ni yo. Perdón, podemos contar que somos amigas, no habían estado... Somos amigas de la profesión. Porque este es un tema en el que estamos tratando de... Ya desde el 2007 estamos haciendo un trabajo de coaching y de mentorazgo. Hablando abogadas en los estudios y en las empresas con las gerentas delegales para tratar de ver cuáles son estas barreras, si hay barreras invisibles, cuáles son... En cada... En las distintas etapas de la carrera, vemos que hay distintas cuestiones que hacen que a veces las mujeres les cueste más llegar. Y son distintas y no es siempre... Porque hay... La maternidad no es la cuestión. Hay muchísimas otras. Hay muchísimas abogadas que no tienen un tema con la maternidad y les cuesta de todas maneras llegar a ser socias. Y tienen muchas razones ese tema. Y por eso nos apasiona y lo hemos enfocado y lo hemos tratado y lo seguimos enfocando y tratando. Lo que veo es que muchas veces las mujeres tendemos a... Nos gusta la seguridad. Entonces, somos las que muchas veces súper responsables. Yo lo veo en el estudio, tenemos mayoría mujeres cuando ingresan. Súper responsables, estudiosas, buenísimas, buenísimos promedios en la facultad. Muchas tienen muchas, muy, muy buenas capacidades de otros idiomas. Después, en el desarrollo de la carrera, vemos que hay veces que se quedan un poquito atrás y que entraron a la par con abogados varones que empiezan a desarrollar mucho también capacidades comerciales que a las abogadas mujeres muchas veces o se sienten más incómodas en esa área o a veces nos creemos que nosotros lo que tenemos que hacer, como somos súper responsables, es que nos quedamos hasta tardísimos, somos las que las opiniones las revisamos 18 veces. Entonces, hacemos muchísimas cosas que por supuesto que son importantes porque ser responsable y transmitir confiabilidad es fundamental, pero también uno tiene que desarrollar otras habilidades, sobre todo en un estudio donde... Si no hay clientes, no. Entonces, o sos una súper especialista en un área, que realmente sabes muchísimo de un área que los clientes buscan y entonces, hacia afuera hay otras personas en el estudio que saben ofrecer el servicio que vos das e internamente te las arreglas porque cuando estás en una organización grande, ya sea en una empresa o en un estudio grande, tenés que saber hacer marketing externo, pero también interno. Porque si los demás ni saben que sos buenísimos haciendo lo que hacés, nadie te va ni a venir a pedir eso. Y la verdad es que yo creo que lo que veo en las abogadas que han hecho una carrera así, que hacia afuera es de relevancia, es o se especializaron muchísimo, son expertas en un tema o son buenas abogadas por supuesto, pero además pudieron desarrollar todo este otro aspecto que es el aspecto comercial, que es el ambiente donde muchas veces a las mujeres sentimos que nos cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver con el networking, con ir a esos cócteles, y al principio es raro entrar a un lugar donde no conoces a nadie y la mayoría de los varones creen que si entra una mujer, es una mujer que está bueno. En muchos ambientes de negocios se presume que las mujeres no estamos en posiciones de poder, que las mujeres estamos en otros temas o más académicos, entonces si no estás en un ambiente académico, el académico se presume que no está en un ambiente, no es una persona en un ambiente de poder de los negocios. Entonces, romper esa barrera de acercarte, conversar, en cuanto encontrás a alguien y conoces a una persona allá, podés entablarte de otro lugar. En general las mujeres son muy buenas estableciendo vínculos, y eso hace que luego uno, si es consciente de eso y aprende que el mundo de los negocios y de los clientes es otra manera de vincularse, que las habilidades que tenemos para hacer estas cosas las podemos aplicar también para eso, pero sí ser consciente que hay que desarrollar esas actividades, porque siendo la que más trabaja, pero quedándose siempre en la covacha escribiendo opiniones, como les digo yo, después no se sorprendan que pasó otro que resulta que entró 5 años antes, pero sí, los clientes, claro, entró 5 años después, ella entró 5 años antes, y sí, pero los clientes se sienten que el abogado varón les entiende el negocio, es súper seguro con la manera en que le explica lo que están haciendo, hay distintas cosas, pero digamos, yo creo que en eso tenemos que aprender y también darnos cuenta que es importante crear redes, y que esas redes, por ejemplo, de abogadas mujeres, es muy importante conocernos, ayudarnos entre nosotras, y también ser compañeras de todos los abogados varones con los que uno trabaja, y yo almuerzo siempre con varones, o sea, es así, mi equipo está lleno de varones, o sea, si yo pretendiera almorzar solo con mis amigas, claramente no, yo tengo que almorzar con la gente con la que trabajo, porque en los almuerzos no solamente se habla de trabajo, se habla de otras cosas, pero que ayudan a, ¿no es cierto?, al ambiente de trabajo en el que uno está. Y además del tema comercial con ética, eso es muy importante, que es lo que estábamos hablando antes. Yo conté una historia, se la comentaba, cuando fue el año 2001, que fue una gran debacle, había mucho, nosotros trabajamos también mucho con servicios de aparatología médica muy grandes, es decir, ecógrafos, entonces digamos, había unas deudas enormes para compañías americanas y japonesas respecto a estos equipos. Entonces me vienen a ver, y venían a ver a varios equipos, miren, acá hay dos formas de encargarla, la que me conviene a mí y la que le conviene a ustedes. ¿Ustedes quieren quedarse en Argentina? La que me conviene a mí, hagamos un pleito, vamos a estar años, qué sé yo, ustedes van a odiar a la Argentina y veremos que al final del día hay que recuperar. La otra, ahí voy a ganar yo. La otra, yo no ganaré tanto hoy. Pero saben qué, si nos sentamos con toda esta gente, negociamos un plan de pagos, hacemos una forma para que puedan volver a vender, y si a ustedes les interesa este mercado, esto va a funcionar. Sí, en ese momento yo no gané mucho ahorita. Pero sí les aseguro que desde el 2001 lo seguimos atendiendo en todo. Y lo valoraron mucho eso, porque eso también se valora. En un momento donde lo que todos ustedes, la gente en general ve, es el abogado mediático que no le importa nada, que va por cualquier cosa, que baila si tiene que bailar, que si tiene que vender al cliente lo vendemos. Yo por ejemplo tengo mucho cariño con los laboralistas, porque sé que hay muchos abogados laboralistas con gran honestidad, y todo el mundo piensa, el laboralista se te vende. Es una cosa, y yo trabajo con laboralistas que realmente son excelentes y de honestidad, gente que inclusive dice, mira, para que arreglen me bajo yo mi honorario, pero arreglen. Terminémoslo. Entonces, todavía hay gente así. Entonces, tengamos también todos nosotros un poco de esperanza. Y cada uno en su lugar, trate de trabajar con la mayoría posible. Exacto no hay nadie. Pero sí, tratar de trabajar con honestidad, con ética. Y eso se puede hacer. Sí, yo quería también agregar, y en relación con lo que dijeron ambas, ¿no? De hacer, tanto para trabajar con ética, como para hacer una red de contactos, me parece muy importante saber pedir ayuda. Es súper importante saber pedir ayuda, digamos. Como decía Mónica, todas mencionamos que requiere de una decisión estar donde estamos, requiere un esfuerzo enorme, no hay duda que requiere un esfuerzo enorme, pero es más fácil si uno pide ayuda. Si uno busca alguna persona inspiradora, digamos, alguna persona que uno dice, me encantaría ser como este abogado, o esta abogada, o este ejecutivo, o esta persona, o este actor, esta actriz, este escritor, digamos, porque comparto valores. Y pedirle ayuda. Y normalmente la gente tiende a ayudar, digamos, a nadie quiere, a nadie va por la vida queriendo que nos vaya mal. Lo que pasa es que muchas veces nosotras, las mujeres, digamos, no pedimos ayuda porque creemos que nos pasa, que cada uno de nosotros somos únicas en la especie, tenemos el peor de los problemas, el peor de los hijos, el marido más difícil, estamos en la transacción más difícil. No, vos trabajaste dos domingos. No, a mí me tocó el último mes todo el tiempo. Siempre creemos que somos únicas en la especie. Y cuando te pones a hablar, la verdad es que no, digamos, nos pasa lo mismo que le pasa al resto de las mujeres que estamos trabajando. Entonces, pedir ayuda, buscar un mentor, buscar una mentora, buscar a alguien que nos inspire, buscar a alguien que nos gusta cómo desarrolló su profesión, buscar a alguien con quien compartimos los valores, está bueno. Y normalmente el intercambio es buenísimo. Y no creer que primero hay que llegar para después encontrarse el mentor. El mentor hay que encontrarlo antes, y hay que buscarlo antes. Y está buenísimo y nos va a ayudar. Requiere un esfuerzo enorme, con ayuda es más fácil. Tener amigas en la profesión, digamos. Nosotras, el tema nos apasiona y dijimos que sí por eso, pero además porque nos encanta estar juntas, digamos. La verdad es que tratamos de más de lo más que podemos y esta es una buena ocasión también para tenernos en contacto. Me parece súper importante marcar eso, ¿no? Que hay una figura de un mentor y es súper importante usarla y aprovecharla. También hay una frase que nos gusta mucho a las tres, que la usamos como mantra, que no es de ninguna de nosotras tres. Es una frase que subo Madeleine Allright en la apertura o en cierre de alguna conferencia, que es que hay un lugar muy especial reservado en el informe para las mujeres que nos ayudan a otras mujeres. Y nosotras lo tomamos casi como propio. Me parece importante también tres cositas, dos cosas más, mencionar en esto de que es una decisión y es un esfuerzo, pero que también la pasión es no negociable, ¿no? Sí. Me parece súper importante que nos apasione lo que hacemos, digamos. Si no hay pasión, no hay esfuerzo que lo paguen, ¿no? Por lo cual, entender que si hay algo que no se puede negociar es la pasión. Y tres, la verdad es que es súper importante la elección de, y esto creo que es para hombres y mujeres, no solamente para las mujeres, ¿no? Pero la elección de la pareja que uno hace, la persona que nos vaya a acompañar en este camino, ¿no? La verdad, esta es una línea que nos achica el mundo y capaz que no está bueno, digamos. Pero ni para hombres ni para mujeres. Tampoco porque no estemos en pareja porque hoy nuestro proyecto de vida, para las que somos mamás, digamos, también, digamos, el cuarto, digamos, la corta, qué sé yo, recomendación es no tomar decisiones apresuradas, ¿no? No decidir lo que va a ser mi carrera cuando yo me imagino, qué sé yo, que en realidad quiero tener hijos y hoy no los tengo. Vendrá, digamos, el camino se hace al andar, ¿no? Entonces, toda esta decisión, con decisión, con esfuerzo, pero con ayuda, con ayuda externa, digamos, de amigas, de mentores, de roles inspiradores, con una buena pareja que, bueno, esto, que no nos achique el mundo, con pasión, la verdad es que yo diría que casi todo es posible, ¿no? No podría ser lo contrario, ¿no? No es imposible. No es imposible, como dice Adidas, ¿viste? Bueno, digamos que los hijos, cuando los tenés, en los principios finales, los chicos son todoterrenos también. Y crecen. Crecen y son todoterrenos. O sea, se acostumbran a las madres que tocan. Además, yo recuerdo, por ejemplo, cómo crecen una transacción que tenemos con Cecilia, que fueron noches y noches. Los clientes se peleaban terriblemente. Nosotros acabamos de poner paz con uno, paz con el otro. Y eran días, días, noches, y los chicos de Cecilia eran chicos, porque ya en ese momento eran chicos de 10 años. Y yo me acuerdo que me iba al kiosco, agarraba la culpa y compraba un montón de golosinas. Y le digo, vos mañana a la mañana, cuando lo ves, dale esto, y decirle que te lo dio la tía Roxana. Claro, yo ahora lo veo a los chicos que están, creo que uno está terminando, es el único que le falta terminar la secundaria. Están todos en la facultad. Son unos muchachones divinos, buenosísimos. Entonces, ¿ves? Los años pasan, los chicos crecen, son unos chicos párvados. Y la verdad, y una mamá que es... Yo he trabajado con montones, yo no tengo hijos, pero he trabajado con montones de mujeres, Alejandra Santurio, vos, de nuestra generación, que tienen chicos, y los chicos les han salido fantásticos. O sea, no hay que dramatizar. Y también hay familias que no son abogadas, y tienen chicos, una de las cuales están por acá. Y también, los chicos se van a... Porque nadie ahora puede vivir con un solo suerte. Bueno, entonces en la familia todos trabajan. Y también eso es muy bueno con los varones. Porque los varones que nos ven a nosotras, a las viejas que estemos trabajando, no han visto madres que trabajan y todo, ya tienen otra relación con nosotras. Sí, y yo lo que veo en el estudio también es que, por suerte, yo hablando de si la vía privada me ayudó, para mí fue fundamental. Yo estoy casada con un abogado, siempre lo tuve a Alfredo Rovira, acá del profesor de sociedades, y lo pegué todo el curso, porque él me decía que las mujeres... Me lo decía en chiste, pero lo decía en chiste, que creo que espero que no lo sigan haciendo los profes. Decía, las mujeres vienen acá a conseguir marido, y yo lo conocí a mi marido acá, y me casé con él. Así que cada vez que lo había robido, le digo, no puedo creer que terminé dándole la razón a usted por esto, pero... Y él se reía, pero... Le digo, espero que no siga haciendo ese chiste, porque claramente ahora no se puede ni mencionar el tema de ese día. Pero la verdad es que mi marido... No es que fue mi apoyo, todo lo hicimos de a dos, y no hubiese habido nunca otra manera de hacerlo. Los dos agendábamos en pediatra, y ese día hablábamos quién tenía el día más fácil, gracias a Dios nunca lo tuvimos que delegar, siempre pudo ir él o pudo ir yo, pero las responsabilidades eran de los dos. Y yo veo que eso, por suerte, está cambiando muchísimo, y a nosotros nos pasa en la oficina, que tenemos abogados que nos dicen, mira, tengo la niñera enferma, y mi hijo con fiebre hace tres días, mi mujer ya faltó un día al trabajo, ahora me toca faltar a mí. Y sí, trabaja, falta. Hoy en día se puede trabajar mucho más, mucho más desde la casa. O sea, y el hecho de que las responsabilidades estén más compartidas, eso es lo que hace que podamos seguir para adelante, y transmitir que es nuestra pasión, es lo que nos gusta, y de la misma manera que... La industria... La nuestra es una industria de servicio. Nos guste o no nos guste, es una industria de servicio. Hoy en día cada vez es más esclavizante. Es así para todos. Las mujeres, los cónyuges, sea don pero mujer, o nos acompañan en esto, o bueno, ustedes trabajamos menos, ganaremos menos, o sea, elegiré otra cosa. Pero la verdad es que también me pasa ver abogados que tienen una mujer que empieza a llamar a las 7 de la tarde, vení, me diga que bañara el nene, y yo digo, este un día va a explotar, porque el pobre está acá trabajando, haciendo un tema re difícil. Y bueno, si no llega, o sea, ayudémonos a nosotros. Y esto es igual para los dos, salvo en el momento específico de la lactancia y del parto. Pero hoy en día, además, la verdad no... Por suerte la generación Y claramente tiene esto mucho más claro que nosotros, y ya ahora todo el mundo quiere tener una vida además de trabajar, ya no es usted... O sea, es... Las cosas... Me parece que hay otro enfoque, hay una invasión mucho más grande o una... Una interacción mucho más grande entre la vida privada y el trabajo, porque como a uno le llegan los pedidos de los clientes a cualquier hora, uno trabaja desde la casa, y eso nos pasa a todos. Entonces, el balance entre la vida privada y el trabajo es un desafío que tenemos todos. Hombres y mujeres lo tenemos todos, y vamos a tener que aprender a ver cómo vamos a hacer, porque esto es una carrera de largo alcance, como digo yo es, y no hay que morir el intento, ni hombres ni mujeres. En esta estamos, y la verdad, somos todos cada vez más exigentes con los servicios que contratamos, y entonces también nos va a pasar eso. Los clientes nos transmiten a nosotros esa exigencia. Yo creo que acá, si las dejamos, pueden seguir hablando. Yo querría abrir, aunque sea un ratito, un espacio de preguntas, y después cierran. Pero, bueno, están acá en vivo en directo, les pasaron cosas, háganse cuenta que están en la tele, así que pueden preguntar. Pregunten de todas formas, los podemos volver a traer otro día, pero está abierto para que hagan preguntas tranquilas sobre cómo pasó esto. No tranquilas también. A ver, a ver. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Voy a tratar de romper el hielo. Después van a salir las preguntas. Yo pertenezco a la generación de un par de estas niñas. ¿No es cierto? Usted sabe que soy profesor en esta casa desde hace varios años. Y, además, tengo un raro privilegio. Que debo ser el único que ha escrito libros sobre mujeres abogadas en estudios jurídicos importantes. ¿No? Son novelas. Son novelas. Son novelas, pero he escuchado a las colegas hablar de los problemas diarios. Y parece mentira. Parece mi personaje. El personaje se llama Mercedes Marcano, vive acá al frente, el de Benes. Tiene una vida muy divertida, por ahí un poco disipada. Este... No puede ser el caso. No puede ser el caso. No puede ser el caso. Todos quisieran ser un poquito Mercedes, pero no. ¿Perdón? No, acá no somos todavía Mercedes. Nos gustaría, pero tan disipada no venimos. No. Una de las cosas que me preocupó cuando vi el aviso de esta charla en la que me hizo ahí. Mercedes, por supuesto, es una sotera. Termina sotera. Al final comete el error en el segundo libro de Enamorarse, pero estas son cosas que pasan. ¿Cómo afecta la vida familiar a la abogada que tiene que mañana presentar un recurso extraordinario que tiene que tener un recurso extraordinario? ¿Cómo hacen? A mí siempre me he preocupado y me han tirado de esa actitud femerina que yo no podría, honestamente, soportar. Yo, la verdad, que de la misma manera que hace un abogado. O sea, yo aprendimos, mi Mario y yo, fuimos cuando tuvimos el primer hijo al pediatra, aprendimos los dos qué era lo que había que hacer, cómo se ponía el termómetro, qué idea, y como desde... O sea, la verdad que uno toma las responsabilidades y los roles que a él también le dejan tomar. Entonces, si una mamá siempre compartió con su marido, porque los dos sabemos que él cómo se le da el termofren, cada cuanto, el bañito de estar en la bañadera bajando de la fiebre con el baño de vapor, nada, lo hace y si a mí me tocó el vencimiento, esa noche él se ocupará más y a la otra noche le toca el vencimiento y me ocupo yo. O sea, la verdad, lo hicimos como, gracias a Dios, y sí le digo, cada una de las licencias por maternidad que me tomé, en mi oficina cuando me preguntaban cuánto tiempo te vas a tomar, siempre, gracias a Dios, fui. O sea, yo era muy consciente de que depende de las necesidades del chico. Tuve tres hijos que, gracias a Dios, no tuvieron... O sea, si hubiese tenido un chico con necesidades especiales, por ahí hubiese tenido que hacer las cosas de otra manera. Me tomé cinco meses y medio de licencia con el primero, cuatro meses y medio con el segundo y cuatro meses con el tercero. Pero amamanté a mis tres bebés... Claro, el último lo hice llevado. Sí, ahora más para el estudio. Los pude vivo cerca, cada uno busca su receta, ¿no? Iba y volvía al mediodía para poder amamantar al bebé más tiempo y que no... ¿no? Y seguir con ese vínculo con el bebé chiquitito. Bueno, lo hice como mejor pude y, la verdad, estoy contenta. Creo que mis chicos, si me hubiesen tenido todo el día dentro de la casa, se morían porque es una energía que... Era mejor que yo la canalizara por algo que realmente me gustaba mucho hacer. Pero el chiquito enfermo, sí, es responsabilidad de los dos. Si es una mamá sola, es muy complicado. Una mamá sola necesita apoyo. Y ahí, como un papá solo, también necesita apoyo, ¿no? Nadie quiere saber más nada. No sabe que no somos interesantes. Son, son, son. La doctora Vestel y el doctor Cabo. Son todos los colegas. No, este... ¿creen ustedes en lo personal y en la nota característica que les permitió llegar? Con buenas precauciones. ¿Ves? A mí, te diría que la tenacidad y el optimismo. A pesar de que yo soy bastante parejo con este optimista. Yo soy tenaz. Yo soy una profesora que me dijo, Usted no tiene capacidad para seguir una carrera universitaria. Yo no, 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 no. Una visionaria. Y me recibí como vaya ahora. Cada vez que daba un examen se lo dedicaba, ¿no? Muy elegantemente. Y no se lo dedicaba. Otra vez me dijeron, nunca vas a ser social. A mí me decís que no. Y yo llevo. Es tenacidad. Tenacidad y pasión. Me gusta mucho lo que hago. A ver. No, yo creo que pasa por, por, digamos, como que no... No, no, no es una palabra que entre dentro de mi... Que no está bueno siempre, ¿no? Que entre dentro de mi... De mi repertorio de palabras más usadas, ¿no? El... El no, es como que no, uno ya no tiene, digamos. Yo siempre digo que de vuelta, ¿no? No es algo de aprender porque tampoco me enorgullezco de esto. Pero es mejor pedir perdón que a permiso muchas veces. Eh... Ella siempre fue mi actitud. Que de vuelta, no sé si es la actitud en la que más orgullosa me siento, ¿no? Puedo tener mejores versiones. Pero... Pero me parece que pasa por ahí. Y hace poco leí... Y la verdad la... La... Tengo la suerte de venir a una casa donde siempre me... Me incentivaron muchísimo a que sea lo que quiera hacer mismo. Así que todo era posible. Y... También hizo que todo fuera posible. Eh... Entonces... Eh... La verdad que para mí no lo existió nunca, digamos. Eh... Ese capiter y minutio que a veces nos ponemos solas las mujeres no... No... No, no, no... No me lo puse, digamos. Porque no era... No entraba en mi cabeza que hubiera lo que yo no podía hacer. Eh... Eh... Que se llama en inglés Lean In. Eh... Que lo escribió la... Sherry Sandberg. Que es la C... La... La directora... No sé si... La ejecutiva. Ejecutiva de Facebook. Eh... Que no es un perro, ¿no? Y tomó una mujer para ese error. De gerente... Ejecutivo... De gerente general de Facebook. Eh... Con lo cual está bueno que el mundo tienda a cambiar, ¿no? Que hay otra generación que no ve que haya una diferencia entre hombres y mujeres. Que le da como lo mismo, digamos. Si son... Si son buenas, son buenas. Pero bueno, volviendo a lo que quería decir es... La dedicatoria del libro dice... Eh... Gracias a mis padres por haberme hecho creer que todo era posible. Y gracias a mi marido por hacer que todo sea posible. Y la verdad me viene a encantar previsión esa dedicatoria. Porque justo, digamos, la verdad es lo que me pasó, digamos. Lo que siento. Realmente tengo que decir que me fue de una casa donde dijeron que fuera todo posible. Yo debería... Yo digo exactamente lo mismo. Yo soy hija única. Y me acuerdo que cuando dije que queriendo estar en Estados Unidos, me dijeron, andá. Y mi padre había nombrado dos pasajes. Para mí y para mi madre. Y mi madre me dijo, no, no va a la isla Elis. No viene como sus abuelos árabes que no sabían el castellano. Sabe inglés, que vaya sola. Creo que después se arrepintió porque me ha acompañado y le ha llegado un tiempo. Pero para mí fue un crecimiento muy grande. Y viviendo en una familia árabe-italiana, no era, digamos, el paradigma de la mujer independiente. Y sin embargo, me animaron a todo y siempre para adelante. Yo creo que a mí también me incentivaron a sentir que dependía de mí, de la garra que le ponía yo a las cosas. Y la verdad, creo que eso fue, si me preguntás, creo que una dosis chiquita de inconsciencia, ¿no? Me acuerdo cuando terminé el máster, tuve suerte también, pero supe aprovechar esa suerte. Estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Estaba terminando el máster y se había abierto el mercado para el mercado de capitales en Argentina. Y un estudio inglés estaba buscando abogados argentinos para asesorar a bancos que querían financiar empresas argentinas. Yo, en el estudio que había hecho en Marval, habría hecho propiedad intelectual, que es un área muy fuerte que tiene Marval o Farwell. Hacemos muchos patentes y marcas, mucha propiedad intelectual, y pensé que iba a volver a hacer eso. Así que en el máster tomé mucha materia de copyright, de distintos temas, sí, de publicidad comparativa, el uso de las marcas en la publicidad comparativa. Yo era mi tesis y le escribí sobre ese tema. Y me entrevistan en un estudio inglés que estaban buscando a alguien para hacer mercado de capitales. Y yo les dije la verdad. También en eso creo que me ayudó, que soy muy frontal y muy honesta. No ando careteando de cosas que no sé. Y les dije, la verdad, mercado de capitales no sé, pero me encantaría aprender y me encantaría trabajar con ustedes. Bueno, me ofrecieron un trabajo, me fui un año a Londres y después un año a Nueva York. Y aprendí y trabajé muchísimo poniéndole el esfuerzo que traté siempre de poner en las cosas que hago. Pero no dije, uy, de esto no sé cómo voy a hacer. Mi marido me acompañó, fue, entrevistó y allá consiguió trabajo. Así que claramente lo pude hacer, lo hicimos de a dos. Él me dijo, espectacular, vos tenés trabajo y yo ya conseguiré. Vamos. No teníamos chicos los chicos, yo esperé y tuve mis hijos cuando ya volvemos. O sea, tomé decisiones y si hubiese tenido que hacer eso con hijos hubiese sido muy complicado. Pero si me preguntás, creo que una de las cosas es eso, es haberme animado a tomar desafíos. Y la otra que me ayudó mucho es la empatía. Yo, por eso digo, las mujeres en distintos momentos de la carrera necesitamos distintas cosas. Y como yo no hago mercados de capitales y finanzas, pero el mundo, ustedes saben, lo hicimos en los 90 y siempre estamos sindicados, mercados de capitales, ON. Yo después reestructuré todo en el 2001. Tuve que hacer apps, reestructuraciones de empresas, aprendes concursos, todo. Después vino esta otra meseta, que ya hice muchos temas de regulatorio, bancario, restricciones cambiarias, sumario banco central, reglas antilavado. O sea, son todas distintas cosas que estoy aprendiendo. Entonces, no sé si te puedo decir que me especialicé, soy la experta, que escribo artículos, la verdad. Pero sí, mi empatía me sirvió. Para mí, el cliente es rey. Y la verdad, creo que entiendo lo que les pasa. Voy a una reunión y me doy cuenta si entendieron, si no entendieron lo que les entendieron. Me doy cuenta si la contraparte, hablando del tema de ética, una de las cosas muy importantes para mí en estos negocios complejos y los contratos largos financieros, es entender y darte cuenta si, por ejemplo, la empresa se está obligando a un montón de cosas, porque tiene un capítulo así de compromisos que tiene que asumir en estos contratos de financiamiento. Me ha pasado de estar en los lugares que me doy cuenta que no saben ni lo que van a firmar. No se puede. Vos no podés asesorar bien al banco que va a prestarle fondos a una empresa si te das cuenta que la empresa no entiende a lo que se está comprometiendo. Y otro te diría, ay, ¿para qué? No los avives. No, ¿cómo no los avives? A la semana van a incumplir el contrato, no le conviene a nadie eso. Porque los bancos no quieren ir y poner en mora a la empresa. No les conviene, en el balance se les hace... O sea, si no hay un incumplimiento de pago en general, todos esos compromisos están puestos en el contrato para otra cosa, no para poner en mora a la empresa que puede pagar. Digo, y hay muchas capacidades. Quizás la empatía es una de las que me ayuda a trabajar bien en equipo, entender la necesidad del cliente, y creo que básicamente entender lo que esperaban mis jefes de mí, y bueno, el trato de entender lo que los abogados y abogados más jóvenes, la situación en la que están. Igual, el mundo está muy acelerado, uno tiene todo el tiempo que le gustaría poder dedicarle al equipo como nos dedicaba a nosotros. Porque eso también creo que es importante. A mí los socios grandes con los que yo me formé, me ayudaron muchísimo. Tuve mentores espectaculares. Y con una visión donde... No eres un hombre hombre, o sea, Cecilia le pone garra, quiere... ¡Vos! ¡Armate, listo! Ahí. Nadie nunca me puso una barrera. Tuve mucha suerte además, porque nosotros la facultad que tuvimos fue muy buena. Sí. Y con, digamos, realmente luminarias. Y por el otro lado, porque claro había tanto trabajo en esa época que nos expusieron siendo muy chiquitos a transacciones muy importantes. Y éramos realmente chicos, 26, 27, 28 años. Y yo me decía, ¿qué estoy haciendo? Un amigo cliente me dijo, ¿usted sabe lo que está haciendo? Y le digo, ¿usted cree que mi socio me va a poner acá si no se olvide? Y le digo, ¡ah! ¡Para hacerme la guapa! Realmente el pobre hombre tenía razón. Yo ya lo recuerdo. Una cosa más que creo que van a estar de acuerdo también que nos ayudó es... Porque no todo, no todo fue espectacular. La capacidad de frustración. Yo sé. Uy, eso también. Que lo estaba pensando. Si no puede ser total espectacular. Había algo en el que... Que es... También hay que aprender y tolerar la frustración en esta profesión, ¿no? Y... Saber esperar. Saber esperar. Saber esperar. Tal cual. Sí, la de Cristian Cao y después intentamos cerrar con... Me dejan llevarlas a la norma jurídica, a la ley. Si se aburren, no contestan preguntas de las personas. Porque después de haber sido tan amena la charla, ir a la letra fría, gris de la ley... Para eso están los hombres. Pero bueno. Sentía la necesidad de hacer preguntas en este sentido. ¿Creen ustedes que aparte de la tenacidad, de las ganas, la resiliencia, que decías recién? ¿Hace falta una norma jurídica? ¿La cuota? La cuota. Porque pienso en la legislación europea, en donde se está tratando de incorporar... Especialmente lo que tiene que ver con la participación e incorporación de la mujer en cargos directivos en las empresas. ¿Creen ustedes que además de todo lo que dijeron y que evidentemente lo hicieron muy bien, hace falta una norma jurídica? Sí. Para romper la inercia. Y la cuota es preparación, que es otra cosa interesante. Bueno, yo creo que la cuota tiene que estar porque tiene que ser alguien que esté preparado para eso. Es decir, evidentemente, si va a ser directora de una sociedad que cotiza en bolsa, más que llamarme a mí, que alguna idea tengo porque alguna vez lo hice, tiene que ser directora alguna de las señoras que eso sabe. Si vamos a hablar por ahí de temas de medios o comunicación, pero tiene que haber una norma y tiene que haber la capacitación, que la persona que llegue también sea la mujer idónea para eso. Porque si no, nos hacemos un flaco favor a nosotras. Mira, si no hubiera habido cuota, yo creo que Obama no era presidente. Sí. Yo creo lo mismo y la capacitación es fundamental. Nosotros nos damos cuenta que hay que capacitar y tenemos que tener roles, tenemos que tener modelos para que otras mujeres se sientan reflejadas en eso. Y la verdad es que hay momentos en que cuando la economía, por ejemplo, se retrasa o se, ¿no? En época de, yo la llamo época de vaca placa, donde la economía está compleja, realmente hay que, los gastos son muy altos, tener ayuda en la casa también cuesta mucha plata. Entonces, yo lo que veo es que en la familia se plantean muchas disyuntivas porque, obviamente, hay que ponerle el esfuerzo de la familia para que los dos estén todo el día afuera, es un esfuerzo grande. Se necesita apoyo de una familia ampliada o buscar ayuda que tiene un costo importante. Entonces, para que la cohesión cierre o tiene que tener que remunerar muy bien ese trabajo, tiene que haber mucha pasión, tiene que haber mucha garra. Y en época de vaca flacas es un tema complicado. Entonces, a veces lo que uno ve es épocas donde se hacen en los estudios, en las empresas mujeres creciendo en su carrera y épocas donde se enfría la economía. ¿Qué pasa? Y por ahí, si uno de los dos tiene que elegir y ahí dice, bueno, la mujer si estoy ganando menos, mejor me quedo yo, vos seguí, y yo me quedo más en casa, entonces no necesitamos tanta ayuda, pedir tanta ayuda, y entonces cada vez hay menos, no solo que nos vamos a tener estudios, que entran mitad y mitad o casi más mujeres que varones, y llega un momento que por ahí hay mucho más varones que mujeres. ¿Y qué pasó? Por eso, la verdad que nosotros sentimos que somos el estudio que más socias mujeres tienen, tenemos más del 10%, bastante más del 10%, Iris Cuadro y yo fuimos las dos socias, las primeras que nos hicieron socias teniendo hijos, o sea, y después nuestros vinieron varias más. Igual, si vos me preguntás, y está complicado, yo, si tengo que mirar en los socios que están, en los abogados que están en carrera de socios, tengo mucho más hombres en los últimos años, por ahí, que mujeres que están haciendo esa carrera, por ahí tengo mujeres que decidieron hacer más, una carrera más como consultora, con otra carga horaria, algo así, pero la verdad que eso es un tema. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿La cuota aquí? Yo creo que si le damos la capacitación y quienes llenan la cuota tienen la capacidad para hacerlo, a mí me parece buenísimo. Lo que no puede pasar es que una persona que no tiene la capacidad para hacer el mérito, acceda porque entonces lo único que haces es de merecer esa posición. Entonces te dice, ah, no, fue una hija, llegó porque era mujer. Yo le diría la última cosa que se me ocurre, que siempre termino las charlas con la palabra puente, que va para hombres, mujeres, va para los chicos que están trabajando en la secundaria, va para los que van recién a trabajar y para todo. Yo creo que en esta y en toda la profesión hay muchas cosas que son importantes, pero estas son, yo creo, y la palabra puente me gusta, porque no es una puerta que se cierra como hissemónica, sino algo que se tiende. Primero, predisposición, hay que ser predispuesto. Estamos en un equipo, tengo que ir yo a la calle, me decía el socio, bueno, voy yo, no te preocupes, saca la fotocopia. Hay que estar predispuesto, aprender cosas, aprender a vivir. Ubicación, ser ubicado, ser educado, porque yo hablaba, ni hija para abajo, ni trazo pelo para arriba, tratar bien a la gente, ubicarse, no tutear. Había pasado que llevaba estudios y decían, ¿qué hacés, Pepe? Bueno, el socio te dice, decime, Pepe es fenómeno. Pero, o sea, la ubicación, la corrección en el vestir, toda esa cosa también. Estudio, estudiar, hay que seguir estudiando siempre, porque uno deja de estudiar y cada día es un poquito menos abogado. N, no a lo negativo. A decir, ah, esto yo no lo hago, esto yo no lo quiero hacer, no me corresponde. Porque también hace parte del equipo. Hay que decir que me toca hacer cosas, siendo la fundadora, siendo la líder, que no tendría que hacer, pero me pongo a hacer el arte, lo hago exactamente igual porque hay que hacerlo. T, trabajo. Porque no se llega a ningún lado sin trabajar. Es que es algo muy digno. Y al final, E, que es lo más importante en la vida, el entusiasmo, la pasión. Porque el día que no tengamos ni entusiasmo ni pasión, ya no tenemos ganas de vivir. Bueno, yo no sé cómo decirles... ... 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 algunas otras cosas. Y la gran receta para decir que esta es casi una charla atípica es la familia, eso que elegimos para que nos acompañe, como diría Patricia López Ostrán y la responsable de que estemos todas juntas, tiene que ser nuestro primer esposo. Así que salgan a buscar buenos esposos que seguramente lo van a encontrar. Gracias a todos y nos aportes.